Curiosidades y más presenta Justin Bieber regresa a la música con Ariana Grande, Miley Cyrus, Katy Perry y más. Justin Bieber sorprendió a todo el mundo al revelar que volverá a la música en un proyecto sumamente grande y épico. El 17 de abril, la estrella del pop publicó en su cuenta de Instagram un video del adelanto sorprendente de su próxima colaboración con el comediante y rapero Lick Dick titulado simplemente Tierra que está a nada de estrenarse. Lo más increíble de este anuncio es que en el proyecto están incluidas muchas otras grandes estrellas, entre ellas Ariana Grande, Miley Cyrus, Halsey, Rita Ora, Katy Perry, Shawn Mendes, Charlie Puth y muchas otras estrellas más. Pero eso no es todo, la lista continúa e incluye a exponentes del rap como Bad Bunny, Whitt Khalifa y Snoop Dogg. Algo destacable es que también participa el actor Leonardo DiCaprio. En total son más de 30 artistas. El clip muestra los nombres de todos estos famosos y termina mostrando la figura del rapero Lick Dick en una calle. Salvemos la tierra, escribió Bieber en su impresionante clip, aunque el cantante canadiense no ha especificado a qué se refiere su nueva colaboración. Todo apunta a que es una nueva canción. El ídolo del pop declaró en meses pasados que durante su última gira estuvo sumamente deprimido por lo que ahora está enfocado en cuidar su salud mental y ser un buen esposo. Su regreso al estudio de grabación no parecía muy cercano, por lo que su anuncio ha resultado ser una impactante noticia. Lick Dick fue el primero en dar la noticia de que él y Bieber estaban trabajando en algo. Parece que Lick Dick, conocido por combinar sus habilidades de rap, hip hop y sus habilidades cómicas, están elaborando un épico video musical. A juzgar por el título, la conocida pasión de DiCaprio por el activismo ecológico y el comentario de Bieber es una apuesta segura a que la nueva canción y el video serán dedicados a crear conciencia sobre proteger a la tierra. ¿Qué te parece esta impactante colaboración de Justin Bieber con otras grandes estrellas de la música? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal, eso nos ayudaría muchísimo. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.